Y continuamos la jornada con la última ponencia, la de Enrique García. Él nos va a hablar de la salud asociada al tema del fracking y él es médico, especialista en endocrinología, cirugía endocrina y os dejo con él que tenemos poquito tiempo. Bueno, lo primero muchas gracias a los invitados a vosotros por asistir y la oportunidad de traparos lo que tenemos de información hasta la pinta sobre los efectos sobre la salud del fracking. Lo que es el esqueleto de esta presentación, en realidad yo tengo que decir que no es mío, es de la doctora Anguista que pertenece a la Comisión de Profesionales de la Salud de Maryland, que las puso en marzo de 2015 allí con las conclusiones que tienen. Es evidente que los Estados Unidos son los poseedores de la mayor cuerpo científico hasta la fecha y son los que... Y nosotros nos sentíamos un poco depositarios de esa labor y como ha dicho antes Paco, como ahora la discusión está sobre todo en los técnicos, pues nos veíamos los miembros que pertenecemos al ámbito de la salud dentro de la asamblea de las merindales, pues recogimos ese testigo de nuestros compañeros del otro lado para analizar un tema que claramente es muy complejo. Dentro de lo que ya es complejo de por sí la fractura hidráulica, pues el tema de la salud asociada, pues también lo es. Voy a empezar con esta diapositiva que era la casualidad que la habéis visto, Paco la ha traído. Y estos son los resultados que tenemos ahora. La ciencia, él lo ha dicho muy bien, en los últimos años se empieza a tener. Es la ciencia de verdad, es decir, no son las miles de publicaciones que se vienen emitiendo en la prensa y en comentarios. No, esto es la ciencia de los estudios científicos, la que acaba en las revistas de prestigio, la que son estudios que tardan 5 o 6 años, más luego 2 de autorización y de revisión por terceros o por pares, como se suele decir, y que acaban en grandes títulos, donde todos la gente que somos del mundo científico, pues nos gusta publicar. Como veis, claramente en los últimos años es cuando han aparecido un cuerpo importante. El 80% de estos estudios válidos y que son referentes, son los primeros, se han publicado desde el año 2013. Y el 50% entre el 2014 y el 2015. Con este estado de las cosas, bueno, pues ver que, lógicamente, la factura hidráulica es un proceso muy complejo, técnicamente de un nivel muy elevado, ¿no? Yo no dejo de impresionarme como, pues hoy en día podemos ser capaces de poner en marcha todo esto, similar a otros procesos industriales. Eso hay que decirlo, pues sí, o más, ¿no? Es como las plataformas petrolíferas de los convencionales en Altamar, ¿no? Pues es una tecnología extraordinaria. ¿La salud qué hace? ¿La salud qué hace? Pues la salud es un testigo. En nuestra sociedad tenemos que estar pendientes de cuáles son las consecuencias de todos estos procesos industriales. Y la factura hidráulica, pues no podía ser por menos. Hoy en día, el concepto de salud que tenemos es un concepto mucho más holístico, es decir, mucho más amplio. No solo se trata de la enfermedad y del paciente y de la sanidad medicabilizada, sino también se habla de la calidad de vida y de los determinantes sociales. Todo eso compone un aspecto de la salud complejo. Y de hecho veréis que yo me voy a resumir a dos cosas muy concretas a lo largo de la charla. No voy a hablar nada del uso del agua, que parecía que era, pues como el talón de Aquiles de esta técnica, sobre los impactos de la comunidad tampoco, aunque son muy relevantes, sino simplemente me voy a centrar en las emisiones atmosféricas y los productos químicos. ¿Y esto por qué? Pues bueno, cuando uno se hace la pregunta de realmente está bajo sospecha la técnica de la factura hidráulica, pues bueno, yo os he traído como referencia el documento de la Comisión Europea, o sea, un documento que está libre de ninguna tendencia. Y si tiene alguna tendencia es que su primera posición era a favor, que la factura yo, como he dicho bien antes, pues bueno, ¿por qué no puede ser una oportunidad? Pues a lo mejor sí. Y en ese documento, entrecomillados, como tal, pues empezamos a ver estas cosas. Lo podéis ver, es un documento que todos conocéis, muchos ya lo habréis leído. Y entonces pues vemos que es un procedimiento donde hay una aguilla ambiental más profunda, donde hay una productividad menor del pozo, que significa percorrer más pozos, donde se pueden incluso dejar entrever implicaciones trasfronterizas, un tema que lógicamente a la Unión Europea le interesaba. La técnica de estimulación del pozo tiene que ser más intensa, en fin. Cuando menos, desde luego, la carta de presentación de la técnica no era nada favorable, es decir, cuidados, viene una industria que, bajo el punto de vista de la salud, es sospechosa. Y además la legislación no la avalaba, y esto también está puesto en ese comunicado. La legislación vigente de la Unión no aborda de manera global algunos aspectos ambientales asociados a la exploración y producción que utilizan esta práctica. Es decir, sobre esto se ha dicho también mucho y se decía que en la Unión Europea la seguridad legislativa es absoluta. Ellos mismos no lo reconocen que no. Por esto la pregunta es decir, la salud debe estar detrás, pues sí, igual que estamos detrás de otras industrias, de cerámicas, de cementeras, y analizarla con detalle. ¿Y cómo se debe evaluar la salud? La salud hoy se la evalúa con la evaluación de impacto en salud. Yo lamento estar en desacuerdo, pero las evaluaciones de impacto ambiental hoy en día son absolutamente deficitarias en cuanto a la evaluación de los impactos en salud. Eso hace falta leerse algunas, yo me las he oído desde luego todas las que afectan a mi zona, y los datos son muy escasos. Lógica, yo lo entiendo, no es su especialidad. O sea, vuelvo a decir que la salud es tan complicada como la evaluación geológica o las otras evaluaciones, o técnicas, o de ingeniería. Y lógicamente, evaluar la salud correctamente, como hoy se hace a través de la evaluación de los impactos en salud. Hoy en día, esto es una herramienta en curso, desde los años 2000 se puso en marcha por parte promulgada por la Organización Mundial de la Salud, y que con la presidencia de la Unión por Finlandia, pues tuvo bastante predicamento en Europa, y se hicieron algunos avances, pero bueno, se ha quedado bastante estancada. Desde el punto de vista sanitario, o de la salud, no podemos entender la evaluación de un proyecto nuevo, si no es con esta fase. Entonces, ¿qué hacemos a través de la evaluación de impactos en salud? Pues primero hacemos una modelización teórica, es decir, que todo ese complejo tecnológico e ingeniero, ¿dónde ponemos el foco? Entonces, bueno, pues lo que hacemos es un modelo donde intentamos pasar de la parte cualitativa a la cuantitativa, y hacer unas escalas, por lo menos. Y entonces, pues lo que asignamos con una escala de cero, donde es que no hay ningún tipo de problema, hasta 10, el problema va a ser bastante cierto, pues cruzamos todas las actividades que produce la fractura, con los riesgos que podemos encontrarnos, esos peligros que pueden estar presentes a lo largo. Y bueno, pues por ejemplo, ¿dónde vamos a tener un riesgo totalmente cierto en cuanto a las emisiones diésel? Pues como han dicho antes, durante los procesos de perforación del pozo y en el proceso de fractura, por los motores. El diésel vinculado a motores. ¿Problemas con los biocidas? Pues sobre todo en los estanques, donde vamos a acumular el agua que retorna. Bueno, pues como lo hemos mezclado, son productos que se han mezclado, pues ahí tendremos, pues con una certeza de 10. En fin, vamos asignando numéricamente, para todos estos peligros y a sus fases, unos parámetros de modo, que al final acabemos en una matriz. Una matriz que nos dice esto. Sobre esos determinantes de salud, ¿cuáles son los peligros más importantes? Y para sorpresa, igual de algunos, por eso decía que yo me voy a referir solo a la contaminación ambiental y a los productos químicos, bueno, pues porque es un tema que francamente, pues, conozco bien y me gusta al ser mi especialidad la endocrinología, ¿no? Pues nos encontramos con la más importante, que es el riesgo más negativo, de impacto más alto, es sobre la calidad del aire. Después, va a afectar la creatividad sanitaria, vamos a tener también, absolutamente vinculado, veremos, incluso el determinante que más se afecta es la salud laboral. Toda la gente que trabaja en las industrias de hidrocarburos, en las industrias de hidrocarburos, tienen un riesgo elevadísimo. Los determinantes relacionados con el agua, pues veis que se les da un impacto moderado, es más discutible. Y los terremotos quedan con un impacto bajo. Este es el resultado que nos está diciendo hacia dónde tenemos que investigar. Si hay que poner en marcha estudios, para ver hasta dónde llega el impacto de la ejecución de la extracción de gas no convencional, es a estos cuatro puntos principales. De esto ya tenemos, en Estados Unidos hay estudios hechos, este por ejemplo es de las Escuelas de Salud Pública de Mérida, donde aquí tenéis los cuatro determinantes que como están en rojo, eran los que estaban calificados como altamente afectados. De cada determinante lo que se evalúa, los criterios de evaluación son estos siete. Y daros cuenta que van sumando 15, 15, 17 para la salud laboral, es decir, los riesgos laborales asociados a la ejecución de la fractura hidróbrica se decanta como la más elevada. El máximo es 18. O sea, que el problema de salud importante a través de una evaluación de impacto en salud nos lo va a la salud de los trabajadores. Y la calidad del aire, pues ha quedado con un 15. Las infraestructuras de la sanidad, porque se ven sobrecargadas. Esto, hay unos estudios bastante interesantes en Estados Unidos sobre cómo en poblaciones pequeñas y áreas rurales donde hay mucha ejecución, donde viene población nueva y todo este tipo de industria, pues las atenciones sanitarias presentan problemas. Igual no sé si os estoy sorprendiendo con algunos datos, pero son bastante desconocidos. ¿Dónde de la contaminación atmosférica que nos preocupan? Pues hoy en día está muy establecida. Salud y contaminación van de la mano. Hoy podemos decir que la salud no está pasando por sus mejores momentos porque estamos en un mundo tremendamente contaminado. Entonces, pues es un hándicap. Y la verdad que es decepcionante que como argumento se pueda utilizar que ahora, como estamos en un mundo muy contaminado donde hay empresas que ya desde hace años iban haciendo cosas, pues presentemos a hacernos otra técnica donde también vamos a hacer la misma contaminación. La salud no está pasando por buenos momentos. Los índices de cáncer están aumentando. No es que los diagnostiquemos mejor, que yo siempre lo oigo. No. El cáncer está aumentando y eso lo tienes que ver. Claro que diagnosticamos muchos más, pero es que cada vez están saliendo muchos más en los últimos 30 años que en la época de nuestros abuelos. Las diabetes, la obesidad, las enfermedades respiratorias, todo eso está en aumento. Hasta el punto que en el año 2006, que hubo una reunión en París de las mayores autoridades sanitarias, firmaron un documento que se llama El Llamamiento de París y se dijo claramente que la salud para las próximas generaciones es claramente inferior a la que hemos vivido. Desde luego nuestros abuelos y desde luego nosotros. Eso tiene que quedar bien claro. Entonces, cuando alguien te dice que bueno, pues por un poco más de contaminación no pasa nada, pues igual a nosotros no, pero a nuestros hijos y a nuestros nietos darlo por seguro. ¿Analizamos de dónde vienen esas sustancias contaminantes que nos preocupan? Pues de los vehículos, de los quemadores, de los deshidratadores, de las fugas, las balsas, en fin, a lo largo de todo el proceso podemos encontrar todos estos componentes. Nos interesan mucho los compuestos orgánicos volátiles, son muy interesantes, el VETEX, que es el complejo de encenas, de estos ahora no estoy mucho más que yo porque se ha dedicado a los hidrocarburos yo hablo casi de de oídas, como dice aquel, pero bueno, esto nos preocupa. Son un problema típico en retinerías. En todos lados, efectivamente. Entonces, podemos añadir un poco más y entonces a lo mejor pues estamos mejor todos. Estos compuestos los veis a lo largo de todos estos procesos que incluyen la fracturación en el hidrocarburos. Hasta el punto que la contaminación y estos son datos reales, hoy, producen 16.000 muertos al año, directos. Cuando vemos esas fotos de la contaminación en las ciudades, pues al día siguiente coger los registros de urgencias y veréis que hay gente que ingresa con insuficientes respiratorias, con infartos de miocardio, tal cual. Esto no es nada nuevo, nuestros enlaces de salud lo sabemos desde hace mucho. Lo que pasa es que, como decía hace poco alguien, yo he oído desde una presentación del mundo de la salud ambiental y si dices que nos hemos acostumbrado. Pues sí, nos hemos acostumbrado. Ese es el problema. Respecto a los compuestos químicos, a mí no me interesa lo que utilizan. Yo confío en la buena fe y es verdad que en Europa el reglamento REACH es un reglamento estricto que se sacó adelante sin muchas dificultades que hoy está discutido. Hace poco se está votando si previvimos el uso del milifosato. Absolutamente cancerígeno, peligroso, que todos lo tengamos hasta en casa y ahí está. Pero bueno. Eso es una lista. Sí. Es un biocidio. El de máximo uso en todo el mundo. Y se sabe ya que es cancerígeno. Entonces, bueno, pues ahí está. Y está costando porque son industriales, lógicamente. Los dueños de la patente del milifosato no quieren que se les quite un producto que es el producto el ericido más usado en el mundo. Eso me va a hacer un poquito de daño. A mí lo que me interesa son los compuestos que salen por eso. O sea, de los hidrocarburos. Los compuestos orgánicos volátiles y los hidrocarburos aromáticos. Alquenos, alcanos, aldeidos, todos esos reaccionan con el oxígeno, con la luz y en un efecto fotoquímico que se llama pues producen ozono y el ozono ya sabéis que es otro de los grandes. Estos son fotos para relacionar un poco por qué la contaminación atmosférica al final resulta que es el factor que más nos interesa desde el punto de vista de la salud. Porque son basas al cielo abierto que producen evaporación. Todos esos residuos que se sacan en este caso me parece que son lodos en el momento de la fractura, digo de la fractura de la perforación porque se ve la torre. Todo eso expuesto a la luz y al calor produce evaporación que se va a distribuir por la zona. Las balsas, extensiones abiertas con los productos vertidos, lo que sale. Esto es un vídeo donde hay fugas. Las fugas claro que le interesan pero es que ocurre. Esto es un vídeo de la EPA. No es ningún vídeo que he sacado por ahí y no sé si puedo ir. Sí. Espitas. De hecho la EPA si entráis en la página tiene una tiene una campaña muy activa en Estados Unidos para incluso financiar el cambio de espitas. En fin, están dando incentivos para que todas las empresas regulen esto, cambien y procuren que no haya ningún tipo de fugas. Esto es con infrarrojos, por supuesto no se ve. Y no es que salga a metano, es que estos son compuestos volátiles orgánicos. Hay alcoholes, hay todo tipo de productos derivados de lo que es el proceso normal de la técnica de extracción. Yo no sé cuánto ni en qué porcentaje salen ni tampoco es una cosa que me interesa. Supongo que efectivamente se están haciendo esfuerzos para reducirlos al mínimo. Pero salen y si hay muchos pozos eso contamina un área. Áreas rurales como puedan ser las nuestras donde vivo, yo vivo en las militares y bueno, es que allí tenemos la suerte de tener un aire virgen, puro. Nos faltan muchas cosas pero nuestro entorno es un entorno no contaminado. Por muchos mis vallinos que vengan a los fines de semana. Tampoco somos tan... si yo tengo muchos amigos y trabajo pues seguro que sí. Quiero decir que tenemos un aire puro y se ponen a medida de aire y tenemos aire puro. Las contaminaciones de las áreas rurales donde se desarrollan veremos luego estudios se contaminan de una manera similares a las áreas metropolitanas. Habrá que decidir. El venteo, la combustión en llama todo eso son perjudiciales. En el caso del sulfuro de hidrógeno pues esto es un tóxico directo. Incluso está el código de las banderas rojas, amarillas y donde cuando hay unas emisiones huele el mar huele el polio que es el gas de las alcancarillas. Afortunadamente es muy escaso porque no es mortal. Bueno, eso es mortal depende de las dosis en fin, tienes que estar en un sitio cerrado y ha habido varios trabajadores que han muerto por inhalación porque no les avisan y entonces de repente les pilla dentro de un tanque y se mueven. De tal. Hombre, menos mal que no ocurre demasiado pero no nos ocurre. Aquí vemos cómo no va a haber contaminación asociada. 40.000 caballos de potencia asociadas a la perforación de un pozo. Todos esos motores funcionan con diésel. Algunos están utilizando, intentan usar el metano que producen para, por ejemplo, los compresores y tal. está prohibido porque el metano tiene que estar refinado, en fin. Es evidente que el proceso contaminante asociado a los pozos y a los campos de fractura hidráulica es muy elevado. El tráfico también es alto tonelaje. En fin, y luego el asunto es que en etapas de producción los campos son secuenciales, es decir, no paran. No vale que digamos que solo la fractura dura unas semanas, que suelen ser entre 4 y 6. Entonces ya es un mes y medio. Eso es un pozo. Cuando he terminado de tener los camiones en un pozo, lo normal es tenerlos a unos 5 kilómetros para que vayan a otro pozo. Así es como sale rentable la técnica. No me voy un año y vuelvo. Los campos de explotación son secuenciales y en un área que se define y que se ha dado los permisos se van a ir explotando. El señor Alameda en Merindades en noviembre nos dijo que para las Merindades estaba previsto hacer entre 1.500 y 2.000 perforaciones. Cuando se le preguntó específicamente sobre qué número de pozos. Y eso nos dijo. Bueno, pues a mí no me parece para un área como la nuestra no me parece despreciable. ¿En cuántos años? Da igual. El pozo son 10 años. No creo que estén 100 años no es rentable el proceso. Ese dato no es relevante ni es manifiestamente importante. El asunto de los componentes radiactivos depende de lo dicho Paco depende de qué tipo de suelo tengamos. Pero se debe tener y es antiguo. Antes al principio me acuerdo que se negaba que salga en radiactivo. Esto me lo mandaron el otro día es un periódico del año 64 habla de fracking que ya sea un pozo vertical. Cómo los obreros manejan e intentan comprimir el líquido residual en contenedores. En el año 64 no sé qué tecnología habría pero este hombre no lo había ningún proplejido para manejar un material radiactivo. Hoy espero que las cosas se hagan. Hoy sé que se hacen de otro modo. Ahora vamos a ver ya sabíamos o sea digamos tenemos la certeza de que hay que estudiar no hay que hay que estar vigilando de cerca la fractura hidráulica desde el punto de vista de la salud. Todo esto que hemos visto desde cuándo empiezan a hacer los estudios en Norteamérica. Desde el año 2000. En el año 2000 empieza a ver lo que es todo el proceso completo. Todo esto tan largo es algo que también al principio se nos intentaba de explicar que no es que hace muchos años que hacemos fracturación. No. Fracturación hidráulica horizontal de alto volumen con aditivos multiposo y secuencial. Como sigamos utilizando adjetivos no vamos a tener el diapositivo donde ponemos. La investigación directa si esto empieza en el año 2000 pues es menos de 10 años. Entre que empezaron las alertas que los dimes y directes esto es igual que lo que hacíamos alguien se da cuenta de que empiezan a ver las alertas pues bueno tenemos una investigación directa de menos de 10 años que en ciencia es nada. Estamos en pañales y todavía necesitamos mucho más tiempo. Tendremos datos indirectos arrastrando de la convencional. Esto no dejan de ser hidrocarburos y tenemos que vigilar y echar mano de la convencional a saber que nos dice pues que los elementos del aire son muy similares las emisiones las enfermedades laborales asociadas los peligros y luego bueno pues hacer caso de aquellas primeras alertas que ya había gente que decía que si su ganadería se había visto afectada y esas cosas. Esas fueron las primeras alarmas las primeras alarmas efectivamente cuando empezó a hacerse el desarrollo de la fractura óblica de manera intensiva pues ya hubo gente que dijo que bueno que los animales de su ganadería pues que tenían alteraciones que no comían lo mismo que estaban delgados gente que había visto animales salvajes con mutaciones son poblaciones que tienen mucho recambio y entonces enseguida se ven afectadas antes que nosotros los humanos somos muy lentos en digamos en padecer la presión medioambiental porque nuestro recambio es mucho más lento los animales del bosque se reproducen muy rápido tienen varias camadas los trabajadores cuando Paco ha dicho que lo del trabajo pues yo recomendaría a los que vayan a trabajar con estas industrias pues que bueno pues que desde luego algún complemento se merecen esto es el Instituto del bueno que es el Ministerio del Trabajo de los Estados Unidos tiene la tasa de mortalidad más alta de toda la industria y luego las alertas en tanto a los los individuos en formación los embarazos y la infancia son los individuos más sensibles siempre que hay un problema de medioambiental hay que tener mucho cuidado y hay que estar muy vigilante de los embarazos porque se pueden perder puede ser desde un aborto hasta tener malformaciones se entiende bien porque son las células más sensibles es el rion en plena evolución y el medioambiente le afectan muchísimo y luego los datos acumulados por la experiencia previa está claro bueno aquí os traigo un ejemplo esto ya lo habréis visto que las veces eran las primeras alarmas alertas que salieron gente que tenía en Campos esto es en Indacota del Norte fue uno de los primeros estados donde más presión de la fratura hidráulica hubo esto es un estudio de Barber y Oswald es un clásico donde pues puso varios rebaños unos en un campo donde las había regado con agua contaminada salía de la fratura hidráulica y otros que no enseguida ha habido que las diferencias eran significativas en cuanto a la mortalidad y fallos en la reproducción desde el año 2012 los datos son casi muy recientes como veis esto es otra cosa que también a mí me gusta es que nos hemos acostumbrado todas las cosas esto es el chapapote el prestig los voluntarios de buena fe retirando pues toda la marea nebra estaban cubiertos a gente que incluso les sorprendía que estuvieran con eso una mascarilla total para quitar los chapapotes pues nada bueno pues desde que aquello ocurrió la literatura está llena de efectos que tuvieron los voluntarios hay varias tesis doctorales alguna en Asturias y esto pues incluso hasta cinco años después de aquellos que estuvieron retirando las mareas negras no hay que perder la vista son materiales peligrosos para la salud claro somos un testigo incómodo y estoy totalmente de acuerdo que si algo puede parar este tipo de cosas es el de mostrar los efectos para la salud lo que pasa es que nos tienen que dejar esa es otra cosa y entonces enseguida como es un testigo incómodo pues enseguida hay alguien que decía no hay estudios que demuestren efectos reales y su relación directa esto sale de las campañas de comunicación y los expertos que tienen bien entregadas a las empresas y dice tú di esto que no estás diciendo nada bruto y suena bien y bueno pues ya tendrán que ir los científicos a desmentirlo siempre estamos con lo mismo es la misma historia esto se ha dicho desde el tabaco en fin nada nada tiene efectos y de momento todo está bien bueno pues empezaron los primeros estudios estudios inocentes estudios cualitativos estudios limitados hay que reconocerlo lógicamente donde sí que había efectos reales por toxicidad aguda en los propios trabajadores empezó a haber accidentes aún a pesar del secretismo de todas las licencias que firmaban los trabajadores los médicos de las empresas no podían tampoco revelar datos en fin pero sí que hay sí que había estudios y sí que había evidencia de la toxicidad aguda que se demostraba en relación temporal en exposición o sea había una fuente próxima y en ausencia de otras posibilidades eso es ciencia eso es necesario para decir que una cosa la ha provocado otra el estudio del del sudoeste de Pensilvania del 2013 hablaba de estos efectos agudos irritación sangrado en el nariz náuseas vómitos dolor aglominal y en unas cantidades donde ocurría esa emisión de gas o esa contaminación excesiva ocurría inmediatamente esto se dieron cuenta que algo estaba ocurriendo era evidente y lo único que teníamos que dejar es tiempo la ciencia al final es trabajar en una situación en la que es lenta hay que recoger datos los datos tienen que ser controlados y en medicina ambiental es muy difícil recoger datos como ahora voy a pasar a exponer y el sentido común o los primeros datos nos decían que esto se debe a la exposición al aire contaminado seguíamos con lo mismo se iban aprendiendo la cantinela y volvíamos a lo mismo no se ha demostrado la relación causal entre la exposición un contaminante y tal bueno es lo mismo pues hay que hay que hay que ponerle todas estas pegas hoy ya en ciencia esto no se admite esto es inadmisible y quien diga esto pues bueno no está hablando seriamente lo que pasa es que lo oyes repetir una y otra vez hoy en ciencia esto es seguir un criterio irreal y más en ciencia ambiental donde como he dicho desde el principio la contaminación nos viene desde muchos puntos no puede es difícil esto discriminar eso está muy bien para una ciencia laboratorio donde todo lo controlas con una cámara donde no hay puede ser hasta de vacío en fin puedes controlar los ratones y todos los estándares en la ciencia ambiental es imposible y eso se reconoce ya desde hace muchos años no puedes encontrar la dificultad de encontrar casos control claro dices pues a veces habría habido sorpresas ha habido gente que ha dicho vamos a compararlo con habitantes del ártico yo bueno tengo cierta experiencia con los tóxicos ambientales y los químicos y los primeros tóxicos químicos que se dijo en esta vida la población estamos impregnada en no sé qué tóxicos los talatos los perflorados pues vamos a compararlo con una población que no esté contaminada y se analizaba los esquimales a los inuit pues están allí durante generaciones no tendrán perflorados y talatos pues tienen se comen las pocas se comen las ballenas las ballenas se han comido peces que los puces vienen de la costa americana en fin los talatos los tienen los esquimales es muy difícil encontrar los casos control todo esto nos hace un panorama en el cual el estudio de la salud ambiental es muy difícil por eso no se puede decir que un estudio de impacto ambiental evalúa correctamente las repercusiones en la salud eso es inadmisible y último y aquí en rojo que también lo había dicho anteriormente evidentemente si no miente quien tiene que demostrar la inocuidad es el que propone la acción eso es otra cosa que sea o se mienta o también se mienta aquí es un gráfico donde desde luego desde todos los pasos en muchos pasos intermedios desde que tenemos una fuente de emisión con una cantidad de emisión a unas concentraciones particulares vemos que el organismo no está expuesto adquirimos una dosis y nos salen unos efectos pues como comprendéis fijaros todo lo que hay entre medias vaya hasta distancias de kilómetros a veces y a veces para cuando salgan los efectos de la salud esto ya ni se produce se han ido y en el caso del fracking ocurre con frecuencia ¿por qué? porque tiene una vida de 10 años 15 la emisión potente de los tóxicos con lo cual pues para cuando la población próxima esté enferma probablemente las empresas se han marchado en esta otra vemos un poco lo mismo esto es un básico o sea no estoy enseñando ni estoy diciendo nada esto es un básico de medicina ambiental donde pues esas son las vías de exposición las rutas pues son inhalación ingestión y la piel y al final pues a ciertas concentraciones tenemos la toxicidad y los efectos que sobre eso también algunas sorpresas os voy a contar luego sobre las dosis este es el resumen volvemos a la primera diapositiva comenzamos a tener resultados ahora de esos papeles vamos de esos artículos selectos estamos hablando de lo que es vamos en una calificación superior pues ya tenemos por encima de los 600 artículos revisados por pares en fin que poco a poco cuando se van sumando unos con otros nos harán dar una visión la comunidad científica solo está empezando ahora a ver cuáles los reales efectos de la fracturación hidráulica y que ya se han identificado muchos riesgos y muchos problemas también lo dicen y a continuación lo que es evidente necesitamos muchísimo más estudios y más por lo complejo que es todo pero bueno de estos 700 casi estudios que tenemos ya os lo he contado Juan sobre la salud directa son creo que hay 31 pueden parecer pocos pero no está mal a las alturas de las que estamos cuando digo que analizan la salud bueno la salud es todo porque si tú demuestras que la calidad del agua está afectada yo te falo diciendo que la salud es un concepto amplio si tú me contaminas el pozo o yo detecto una sustancia química eso es salud entonces en salud se refiere por ejemplo a esos estudios que ahora veremos alguno que se han centrado por ejemplo en qué pasa con las mujeres embarazadas que viven próximas a la psicóloga hay unos poquitos ahí ya tenemos ya les digo que son 31 efectos porque eso es de salud concreta por así digamos los que se fijan en las enfermedades el aumento del asma también pues el 84% nos está diciendo que hay efectos o sea que se repercute negativamente sobre esos parámetros de salud los estudios 40 y 18 que analizan la calidad del agua esto es uno 69 te están diciendo que la calidad del agua está demostrado que ha sido afectada por esos por los proyectos de extracción de gas no convencional próximos y la calidad del aire que tenemos 46 pero 87 volvemos nos vuelve a dar la razón el mayor porcentaje de estudios digamos lo más fácil es demostrar que la calidad del aire se afecta lo más difícil el agua nos fijamos y seguimos pensando en que si se rompen los cementos se contrañen los pozos es decir que estamos no ese no es el camino equivocado para ver esto desde el punto de vista de la salud es el aire y el aire además es que el aire no es voluntario todos respiramos el aire nadie nos pregunta tú no respiras no el agua sí lo podemos elegir y si tuvimos la mala suerte que nos contaminan los pozos pues tendremos que comprar agua embotellada tenemos una opción pero el aire no todos respiramos el mismo aire y que vive en una ciudad explosada los químicos bueno los químicos a mí ya te digo que afortunadamente Europa es distinto tenemos el Rich si no fuera por todo lo que se ha protestado en Estados Unidos todavía seguiría el secreto industrial que les ha costado mucho levantarlo sí, sí sí les ha costado mucho levantarlo pero y si nadie hubiera dicho nada no lo hubiera levantado eso tenlo por seguro y bueno pues aquí hay una frase para hacer eso que al final va a tener razón aunque el hombre este era un químico te va a afectar la salud si es una cuestión de la exposición la cantidad y el tiempo pues lo de la cantidad ya no está tan seguro o sea todos los valores que tenemos y cuando alguien dice no es que las cantidades están los límites están por debajo de los límites establecidos señores hoy en día y desde hace mucho tiempo hay una cosa que se llama disolución endocrina que a mí me gusta mucho y que está poniendo muchos resultados sorprendentes sobre la mesa es decir hay compuestos químicos que a partes relativas de partes por millón partes por millón partes por trillón tienen efectos lo que pasa es que lo tienen sobre un sistema que no produce grandes cosas no produce cáncer no produce infartos es el sistema endocrino el sistema endocrino es un sistema que bueno pues todo el mundo del endocrino tú vas al endocrino ¿a qué? a perder peso pues resulta que el sistema endocrino está pasando a primer plano porque es el regulador de todos los procesos y la infertilidad por ejemplo de todos los problemas de desarrollo durante el embrión el embarazo se deben al sistema endocrino igual algunos preguntáis por qué hay tantos síntomas el déficit de atención entre los niños pues si alguno tiene interés me pido documentación esto me parece el horror grosero pues sí estos productos están en muchos lados los ponen y bueno pues ya está cuando se empezaron a analizar y porque la gente protestó y porque hubo investigadores que dijeron venga ustedes están ahí otro tiempo se vio que un tercio tenían efectos desconocidos pero se utilizaban en las mezclas yo me quedo con el 1% en la Comisión Europea dice 0,5 al 2% el uso de los productos químicos que se usan en la mezcla bueno yo ni para ti ni para mí el 1% pues está bien no es despreciable los volúmenes que se usan son toneladas y si te estoy diciendo que productos hace falta que una parte por millón o una parte por trillón de concentración que están haciendo efectos en el sistema endocrino pues igual tocamos a unos cuantos gramos por cabeza lo que me interesa también son los cuerpos compuestos volátiles y las partículas bies y los hidrocarburos no metánicos estos son los que son precursores del ozono el ozono es muy irritante el ozono es un parámetro de contaminación de primer orden y todo esto se ve aumentado aparecen durante todas las fases ya lo hemos visto al principio ya sea por unos motores u otros y están continuamente todo antiguo del proceso porque estamos hablando de ese proceso secuencial donde cuando has acabado una perforación vas a iniciar otra al final y en el tiempo se prolongan este es un estudio clásico de la doctora que es una eminencia en Estados Unidos bueno muy hace dos años es una experta en distribución endocrina precisamente y es una de las que primero dio la alarma sobre la toxicidad a bajas dosis ella analizó 944 productos de los que solo identificó 632 como sustancias y solo había identificados 350 esto es Estados Unidos hacen así las cosas y bueno pues esta eminente científica pues los puso los analizó ella sabía mucho de lo que hacía y vio pues que todos algunos tenían pues por encima del 80% estos son afecciones respiratorias y de la piel ella lo que iba es a esto el sistema endocrino quería tenía interés en saber de esos cuantos que era lo suyo pues por encima del 25 casi el 30% de esos productos tenían efectos en el sistema eran detectores endocrinos y algunos 71 los identificó como especialmente tóxicos porque tenían más de 10 efectos o sea que hay 13 me parece pues se llevaban hasta 10 efectos esta gráfica es curiosa ¿por qué? porque esto es de la EPA la verdad que no hace falta ir a pues por mirar las páginas oficiales en Estados Unidos hay mucha información y la EPA también analizó esos productos vamos a decir si lo que dice esta señora es verdad y coge y analizó 542 de 644 y les interesaba son muy listos les interesaban dos variables de esos productos y lo vais a hacer muy rápido si eran hidrófilas o sea si eran solubles o liposolubles lo que no es soluble lo que no tiene lo que no se disuelve en agua es muy liposoluble ¿de acuerdo? y la volatilidad un compuesto poco volátil o muy volátil y veis que están todos en este cuadrante que son todos muy volátiles y liposolubles para la salud eso es lo peor ¿por qué? porque lo que es hidrosolubles y lo echas al medio ambiente se diluye se acaba diluyendo es cuestión de que vaya al mar lo que es liposolubles se queda en los tejidos es decir se lo come el ratón el ratón se lo come el gato el gato se lo come el zorro el zorro se lo come tal entra en la cadena tróxica y al final acaba nosotros es lo que os decía de que los esquimales tienen productos pues esta es la sorpresa sanitariamente todos esos productos miran dónde estaban algo va a haber que hacer desde luego a este respecto es desde el mes abril de 2016 estamos fijaros intentando avaliar los niveles de toxicidad o sea miran por dónde o sea queremos hacer algo cuando todavía no sabemos ni los niveles de esos compuestos y este otro estudio donde en las aguas del residuo pues claramente ya se ha visto que algunas pues tienen efectos endocrinos de la actividad disruptora endocrina ¿de acuerdo? de la Universidad de Missouri de estos hay también unos cuantos y saldrán muchos más estamos en el inicio y solo estamos viendo una parte del iceberg , aquí os traigo porque esto es un centro de educación a dos maestras dos investigadoras de primer orden Rachel Carlson es el año 62 el año 64 una intuición fabulosa y una mujer con una mente lúcida escribió este libro precursora de casi todos los movimientos medioambientales por ella Kennedy prohibió el uso del DDT en el año 63 que estábamos en el New Deal en el desarrollismo en que todos los campos americanos tenían que producir maíz como locos gracias a Rachel Carlson demostró en aquella época que el DDT era perjudicial para los humanos y lo prohibió Kennedy y gracias a sus investigaciones relacionadas de salud y medioambiente ella era una zoologa de la Marina americana se creó la EPA la Agencia Medioambiental Americana posteriormente su super de Teo Colgo lo he hablado es la que ha hecho ha muerto hace poco ella ha heredado le heredó un poco ese interés era también una mujer fantástica ha sido una activista contra el fracking desde el principio da gusto verla en internet dar las conferencias si tenéis ocasión os me invitó y los dos libros yo los tengo en la cabecera de la Cámara sobre la contaminación no hay que demostrar nada todo esto se sabe desde hace años todos los efectos para la salud que produce esto lo único que tenemos que ver es dónde están yo no tengo ya demostrar que las partículas de 2,5 micras agravan el asma y producen muerte prematura en enfermos cardiovasculares ni que los compuestos orgánicos volátiles son carcinógicos hay estudios ya de hace muchos años donde producen leucemia y malformaciones recién nacidos eso no hay que demostrarlo eso está ya demostrado lo único que tenemos que ver es dónde están tenemos que perseguir en las áreas y en las zonas donde esto se produce y los campos de extracción de gas no convencional son uno de ellos efecto Fucotokin todo esto es Texas ¿eh? por Guadalas pues más claro al día siguiente de un episodio de esto donde no se pueden respirar las muertes suben esto es lo que queremos traer al campo con el aire virgen yo lo tengo muy claro si vivo donde vivo es porque quiero es una elección libre y no quiero que nadie yo vivía en Madrid y me vine aquí estos son estudios donde pues ya le muestran distintos categorías de trastornos que dan en curso los de Mackenzie del cáncer y el desarrollo natal son unos pioneros en fin todas tenéis una variedad ingente en la literatura científica comprobada y aquí tenéis algunos os he tenido un ejemplo y no me voy a meter en ellos como comprenderéis algunos ¿ves? todos hacen referencia a la contaminación del aire los componentes orgánicos volátiles nos interesan mucho ¿eh? el desarrollo de los embarazos de la doctora Mackenzie ¿eh? el mirar la cantidad de embarazos que que estudió en este estudio ¿eh? 124.842 que eso no es son palabras mayores o sea no estamos hablando y de esto saca conclusiones como que las mujeres que se han han desarrollado su embarazo en zonas próximas a las a los campos de fractura hidráulica tienen mayor probabilidad de que sus niños tengan alteraciones cardíacas y alteraciones del tubo neural espina vígida para entendernos es para colorado son estudios de caso esto la ciencia ¿qué pasa? pues se me dice ah pero eso solo es para colorado eso en Pensilvania no pasa o eso en Texas no pasa pues ¿qué pasa? que sus colegas de Texas de Pensilvania hacen el mismo estudio y como en ciencia lo que yo digo por principio tiene que ser reproducible es decir otros tienen que llegar a las mismas conclusiones pues lo hacen y ya tenemos tres estudios por lo menos que yo ya he visto de que los embarazos en Pensilvania en Colorado y en Maryland se alteran pues nada eso cuando ya tienes muchos lo que se hace en ciencia es que se juntan todos y se hace lo que se llama un metaanálisis y ya el metaanálisis si que no lo discute nadie es decir si tú lo has repetidamente has hecho lo mismo y has tenido los mismos resultados da igual que como lo hagamos en las merindades las embarazadas de las merindades tendrán niños con alteraciones bajo peso o pretérmino estos son más estudios podéis encontrar una gran cantidad de ellos efectos demostrados hasta la fecha la doctora McKenzie ya os digo que junto a los de Pensilvania y los de Maryland han demostrado alteraciones en los recién nacidos y gestaciones de madres que vienen en la proximidad el tema de la proximidad es un tema que se está discutiendo ¿qué es próximo? esa es una pregunta de un artículo de hace poco en el New England ¿bien? si media milla una media y media cinco millas en Estados Unidos viven 15 millones de personas en menos de 10 millas alrededor de los pozos 20 millones de personas bajo un riesgo en fin aquí tenéis el aumento de los procesos respiratorios y de la piel el aumento de los ingresos hospitalarios por lo que decía de la infraestructura sanitaria que salía al principio ¿os acordáis? como muy altamente afectada en esos estudios en esas calificaciones teóricas iniciales pues ahora ya lo estamos viendo seguimos las conclusiones pues aquí lo tenéis como decíamos que el 89% de los estudios sobre el aire y el 69% del agua y el 80% de los estudios de la salud tienen afectos y riesgos para la salud e implican malformaciones y neonatos que es muy lógico por lo que os he explicado los embriones son muy sensibles los animales y los trabajadores del sector del tracking pues muestran señales alarmantes y ya digo que desconocemos de ahí sí que desconocemos la mitad de la mitad por las cláusulas de protección que tienen las empresas americanas los problemas de salud derivados del tracking afectan a toda la esfera médica no solo las patologías sino la prestación de la atención y los costes a mí me gustaría que alguien se pusiera en serio e hiciera un análisis de coste-beneficio a ver cómo nos resulta si la extracción es rentable o no rentable porque no son los efectos ahora agudos de una irritación no es que a lo mejor dentro de muchos años tenemos muchos problemas el asbesto por ejemplo en cambio del amianto que se usó que era un adelanto que supuso muchísimo está prohibido ya y solo estamos empezando a ver los primeros casos de efectos del asbesto el temido mesotelioma y los tumores de pulmón empezó a utilizarse en el año 98 en 1898 se dieron las primeras alarmas muy confundido en 1898 está recogido el primer médico que dijo que el uso del amianto era perjudicial para la salud y 100 años más tarde lo hemos prohibido se calcula y eso está también escrito casi medio millón de enfermos por culpa del asbesto para los próximos 30 años en Europa muchos estudios están en curso hay que dejar la ciencia de trabajar es imprescindible antes de estos diría yo pues señales de alarma referidas a la fracturación y la única conclusiones desde el punto de vista sanitario si tú necesitas muchos pozos que lo decía la convulsión europea es una técnica que necesitan muchos pozos ¿de acuerdo? si queremos explorar y que eso sea productivo hay que explorar hay que sacar mucha cantidad nos interesa si yo soy el empresario quiero que sacara cuanto más mejor pues voy a tener que contaminar muchísimo ¿eh? y eso es directamente proporcionado a los problemas que encontremos de salud es necesario hacer más estudios fundamental estamos empezando a entender qué es lo que ocurre y mientras tanto alguien ha dicho ha hablado antes del principio de precaución señores hay que aplicar el principio de precaución ¿es eso o la sociedad del riesgo? que también hay gente que dice a mí es que me encanta y a los siento es por la carretera pues eso es bueno el diálogo el debate que planteamos aquí es un diálogo industria ciencia la industria no se caracteriza por utilizar los datos de manera objetiva cada uno reina el asco a su sardina ¿eh? así no, no la ciencia se maneja en la ética y el método científico es incontestable es reproducible y todo el mundo tiene que tener los mismos datos de lo que uno dice si no no es método científico y bueno pues llega una serie de evidencias la industria defiende el desarrollo el progreso económico la competencia y bueno y un beneficio público ¿vale? o privado el caso es que si nos hacemos la pregunta de cuál es el nivel de impacto para la salud que debe ser tolerado por la sociedad esa es la pregunta que lo hemos superado muchas veces ya lo sabemos pero queremos seguir superándolo contra lo del asbesto el tabaco en fin pues bueno hoy igual a lo mejor tenemos más datos sabemos más nuestros abuelos desconocían muchas cosas hoy conocemos más afortunadamente hemos progresado bueno pues habrá que dar una respuesta entre todos o o qué va a pasar ahora voy a ver os voy a hablar de la parte fea de la estudios científicos bueno fea en salud nos sorprende por lo que estamos hablando por la manipulación la falta de veracidad de los datos y demás las compañías hacen sus estrategias de influencia ¿eh? lógico son libres de hacerlo yo quiero llevar a cabo algo pues tengo que poner todas las manos buenos grupos gente que trabaja muy bien para influir en que se apruebe lo que yo quiero hacer nosotros como grupo de salud pues pusimos a hablar no éramos los únicos nosotros habíamos leído todos estos artículos y queríamos saber en España quién nos había leído también qué opinaban fuimos a los foros contactamos con varias organizaciones con el Carlos III de Madrid con el TIEMAT en fin con el CREIS de Andalucía hemos intercambiado información y también recorrimos a la Sociedad Española de Sanidad Ambiental que para eso está eran los primeros en los que había que presentarse ¿qué es lo que ustedes que opinan? y hay que decir que en el 2014 emitieron un informe pues que nos parecía alentador pues porque hablaban de que había que tener cuidado de que había que defender el impacto la evaluación de impacto en salud fueron los primeros que dijeron esto no sólo vale la evaluación de impacto ambiental sino también la evaluación de impacto en salud que es una herramienta de hoy para los problemas de hoy y bueno pues nada la Sociedad Española de Sanidad Ambiental pues nos parecía pues bueno que por lo menos era la única institución en España que estaba abordando el tema del fracking y además pues constituyeron un grupo de trabajo que presentaron el año verano pasado en junio en Cartagena presentó la señorita Salinas pues su ponencia y cómo iba a a enfilar el trabajo nosotros les pedimos los resultados del trabajo en fin que no estuvieran al corriente pues claro la Comisión Europea también dice que las partes interesadas deben intervenir nosotros éramos un grupo de salud de una zona donde se iba a hacer fractura hidróbica tenemos todo el derecho a intervenir y es lo que reclamamos y seguimos reclamando bueno pues cuál fue nuestra sorpresa cuando en esa presentación pues resulta que con el objetivo de la diapositiva 10 ella dice que quiere hacer un documento útil para los proyectos de fracking que sirva a todas las administraciones sanitarias y ambientales como un documento blanco nosotros somos la sociedad española de salud ambiental y vamos a emitir este documento vamos a ponernos a trabajar muy serios y tal y que sea imparcial y acto seguido en la diapositiva siguiente dice ¿quién va a formar? nos encontramos un geólogo de SESA una técnica no sé si lo conoce por usted una técnica observatoria de salud de medio ambiente ingenieros esto se llama conflicto de intereses señores ¿eh? conflicto de intereses uno no puede participar una persona y en todos los documentos científicos serios se hace declaración de conflicto de intereses donde se dice que nadie tiene ningún interés escueo en la participación ¿eh? si tú lo tienes no puedes participar ni pensar que un documento sea creíble este documento no ha salido lo hemos solicitado ya de raíz hemos detectado esto yo me veo en la obligación de ponerlo y compartirlo con vosotros no sé si saldrá ¿eh? ya veremos por la versión no sabía que era esto pero es SESA yo no sé si eso que iba a participar en el futuro yo no sé yo en un documento hice un epígrafe relacionado con la simplicidad yo soy geólogo soy especialista en la investigación de hidrocarburos pero mi especialidad raíz es la tectónica entonces me hice un epígrafe si esto es que es muy grosero quiero decir es que si incluso hay un geólogo de SESA no lo pones te lo callas que no que nadie se calla quien forma los etipos sí pero bueno pues entonces si hay un geólogo de SESA esto se llama conflicto de intereses en ciencia y esto invalida un documento y no hay más que discutir se dice que fulanito ha hecho el epígrafe no, no el objetivo del documento es que tú ayudes a las administraciones sanitarias ambientales porque sea geólogo de SESA no tengo por qué no ayudarla no no puedes no puedes estar involucrado con una empresa que es beneficiar que haya hidrocarburos y participar en un documento imparcial ¿dónde está tu imparcialidad? eso puede no cubrir una serie de estándares pero la aportación que puede hacer una persona no sea asumbrante no se tira no puedes que si tú trabajas para una empresa que está involucrada en una explotación de hidrocarburos no puedes tú puedes tener la opinión puedes venir aquí a contárnosla como has hecho muy bien desde el punto de vista individual no puedes hablar ¿por qué no hablas del nombre del colegio de geólogos? por la misma razón como has dicho al principio en alguna se ha hablado el nombre del colegio de geólogos cuando está pactado con ellos lo que se va a decir es inadmisible y además me parece grosero por cómo se da con esto quiero pasar a la siguiente no nos sorprende ya termino rápido y si queréis debatir las estrategias de comunicación son muy duras en España somos unos aficionados comparados con Estados Unidos reíos de cómo es la fuerza de la comunicación y la manipulación crear la duda es algo clásico y la ciencia médica está muy acostumbrada a la duda hay gente que sigue poniendo en duda la eficacia de las vacunas eso viene de crear la duda no preguntéis a ningún médico si las vacunas son beneficiosas ha salido en el último encuesta del CIS sanitario un 9% de los españoles piensan que las vacunas infantiles tienen más perjuicio que beneficios eso es de alguien que sembrará duda desde luego del mundo médico no no sé si conocéis a algún médico que diga que las vacunas tienen más perjuicio que beneficios y bueno yo lo que os quiero traer es el principio de precaución lógicamente en la literación de Winsfield en el 2098 ante la presión que hay sobre la salud de verdad que no corren buenos tiempos para la salud eso es algo que debemos que debemos ser todos conscientes para la nuestra ya no lo sé que ya todos estamos ya más que criados pero para la de nuestros hijos y nuestros nietos tenerlo por seguro mundo desarrollado y luego aquí tenemos la gran ecuación donde algunos pues le ponen el igual de una manera descarada en ciencia la ausencia de evidencia del año no es igual a la evidencia de alguna evidencia como nadie demuestra que eso sea dañino pues es inocuo y con eso tira luego con el tiempo se demuestra que bueno pues evidentemente aquella era tan falso aquí tenéis bibliografía esto vuelvo a repetir es un centro de educación dos documentos formidables de la agencia medioambiental europea hace un repaso por todo lo que os he contado de las bestos las vacas en fin los fumadores el tabaco los fumadores pasivos lo tenéis en internet el volumen nuestro te lo regalan escribís su correo a la agencia medioambiente y te lo mandan a casa interesantísimo hablar de las lecciones también de advertencias tempranas hay que hacer caso a las lecciones que tenemos de las advertencias tempranas para mí en la fractura hidráulica que no deja de ser otro proceso sí pero es que en este tenemos la oportunidad de que no vaya adelante no ir por detrás esa es la diferencia para mí entre esto y bueno el asbesto pues tenemos que torear con él el tabaco también las cerámicas con plomo y con metales pesados también una cantidad ingente ya veremos a ver qué pasa con él os recomiendo esta bibliografía también para que tengan interés sobre el principio de precaución y las alertas tempranas resumiendo estos son los parámetros sanitarios donde nos movemos nadie entiende hoy la salud sin estar relacionado con el entorno el entorno nos provoca el 25% de las enfermedades de la población y esto va en aumento un tercio para los niños de la mortalidad prematura se debe a factores ambientales salud es disminuir por supuesto todas las políticas que nos deben a disminuir la contaminación y el uso de los productos tóxicos que hay muchos pues claro que hay muchos tenemos un verdadero problema el acta en Europa para suprimir los propuestos orgánicos persistentes que son una familia donde hay muchos que están hasta en las tetiras de los biberones no sé si alguno tiene hijos si tiene las tetinas que compra libre de bisfenola es un producto químico que era muy bueno porque daba mucha elasticidad a la tetina la tetina se parecía mucho a la teta de la madre y era fantástico y así se ha aplicado para muchos el bisfenola A es un potente y disruptor endocrino los analistas vieron ya hace unos años la alerta y hoy estamos retirando el bisfenola que es un problemón retirar el bisfenola lo tenemos en muchísimos sitios y bueno pues ahí estamos otro problema más para retirar dentro de unos años pues bueno pues nada quien lo quiera yo desde luego la 16a scale promovida por la por Europa en el año 2003 se nos está quedando ya vieja no se ha aplicado Europa no está en sus mejores momentos y la salud vuelvo a repetir y no me canso tampoco y los niños son el futuro en España como están las cosas ya está mucho mejor hubo un intento con la nueva ley de general del año 2011 promovida por aquella presidencia finlandesa de la Unión Europea donde era la primera en que se dedicaba un capítulo a la salud ambiental donde se definía que había que prevenir los riesgos que había que estar activos que las administraciones tienen la responsabilidad eso está en esos artículos la sanidad ambiental las funciones la identificación de la evaluación la gestión y la comunicación de los riesgos para la salud que pueden derivarse las condiciones ambientales las administraciones públicas tienen la labor de implementar programas de sanidad ambiental para elevar el nivel de protección de la salud ante los riesgos de las condiciones ambientales lo dice muy claro no hay lugar a la duda ¿qué pasa? que es una ley sin desarrollar se ha quedado ahí bien está y nosotros desde la comisión nuestra de salud lo que exigimos es la evaluación de impacto en la salud no nos valen las evaluaciones de impacto ambiental son absolutamente carentes de toda base que es normal yo lo entiendo un técnico de medio ambiente no sabe le digo que es la disolución endocrina y no lo sabe no tiene por qué saber es así introducir esto es un enfoque mayor es mejor hombre claro por supuesto la protección y en cambio de salud creo que nos merecemos poner todas las herramientas de las que disponemos no estamos inventando nada el estudio de impacto ambiental no es que sea malo es que esto no lo abarcaba hombre claro esto he discutido yo con gente que hace estudios y lo reconocen dicen uff demasiado complicado es nosotros para tenernos que meter en climatología atmosférica por ejemplo porque las contaminaciones atmosféricas dependen de la climatología y los estudios que hay de climatología por ejemplo que hay son dos frases en el hurraca 1 por ejemplo pues los datos que han incluido en el estudio de impacto ambiental del hurraca 1 sobre los datos del viento y sobre la dispersión atmosférica que es muy importante porque si yo la contaminación encima la tengo en la zona de Villa de Cali tenemos muchas nieblas muchísimas o sea la dispersión en invierno es mínima pues los datos que incluye el estudio de impacto ambiental de hurraca 1 corresponden a Burgos una ciudad situada a 95 kilómetros los vientos pues ya está pues que validez tiene eso para predecir eso no volvemos a lo mismo los estudios de impacto ambiental llegan hasta donde llegan la salud es complicada y uno tiene que hablar pues con el Piemat con la unidad de climatología de la contaminación es imprescindible que hoy tengamos para la decoración de cualquier proyecto industrial de desarrollo de crecimiento de una ciudad una evaluación de impacto en salud esto es por lo que nosotros estamos desganidándonos estamos con la Consejería de Sanidad con el Procurador del Común con el Defensor del Pueblo a todo el que quiera sumarse le damos todos los datos y todas las acciones y actuaciones que hemos hecho hasta el momento conocer los patrones epidemiológicos y de base esto lo recomienda la Comisión Europea hay que hacer medidas de todo esto tenemos que saber de qué partimos si no nos pilla el toro si no sabes que hay antes de cuando luego haya después de no tendremos lugar habrá fallos habrá fallos cometeremos errores que no nos convienen y por supuesto te lo hace dar un parámetro de vigilancia que no lo vemos el de salud yo no lo he visto la Consejería de Salud nos dice que no que ellos bueno que no que les hacen preguntas los de medio ambiente que contestan hemos exigido que se nos enseñen los informes en base a los cuales hacen sus actuaciones y todo en ello estamos hay que apoyar la producción por el bien de todos y de los que vienen después y nada invitarlos a mañana empiezan las jornadas allí en las merindades son tres días si queréis saber más de la salud yo estaré en la mesa de la salud el sábado de la mañana donde bueno pues tenemos estos ponentes pero mañana por la tarde viene Manuel Peinado que supongo que lo conocéis muchos en un debate con Margarita Media Villa que viene de la Universidad de Valladolid y Carlos Rado hemos invitado a la empresa que quede bien claro que no estamos cerrados aquí y todo el mundo tenga derecho a hablar nos han dado una callada por respuesta les llevamos siguiendo desde hace dos meses creo que aquí en el CEDREAC les pasa un poco lo mismo y eso no hay derecho tampoco yo creo que uno tiene que exponer sus razones las razones de cada uno son muy válidas y cada uno las defiende con los argumentos que tiene y ya está la BNK que es la que nosotros nos afecta que ya vino a Villarcayo si vino nosotros recogemos ese testigo de Villarcayo somos los mismos y vemos haciendo esta apuesta al día del asunto y bueno hemos decidido dar un paso más también cuando decimos que no queremos fractura hidráulica queremos proponer otras cosas es decir uno le ofrecen dinero le ofrecen propuestas pero si no quieres contaminación tampoco pues decir ¿de qué vas a llenar luego? pues vas a vivir ¿de cómo vas a pagar tus impuestos? pues hay que hay que fomentar otras opciones de desarrollo ecosocial o lo que sea entonces queremos avanzar en esa línea es decir no queremos esto por estas razones y además proponemos otros avances para nuestra como esta y nada más invitarlos a todos que si queréis siete de semana ahí estéis aplausos